Opa cultivadores, estamos aquí en Guecho, en el caserío Uri, con Angelita y su hijo Javier Iturregui. Nos van a contar, esto es como un pequeño reducto de guechotarras que sobreviven en una huerta frente al invasor hormigón. Nosotros llevamos ya, bueno, mi madre desde hace aproximadamente 60 años, ¿no mamá? Que lleva aquí y hemos vivido de forma tradicional, hemos tenido aquí una ganadería, vacas, hemos vendido cerdos, mataria, chorizos, de forma tradicional. Lo que era un poquito el guecho agrícola, el guecho hortelano que todavía sobrevive. Lo que era el guecho hortelano y lo que algunos queremos que todavía sobreviva y estamos dispuestos a luchar para que esto siga siendo así. Sí, os invito a ver un poquito la... ¿Nos llevas al huerto? Sí. Cuéntanos un poco. En principio lo único que tiene este huerto, lo que le diferencia a otros es que aquí, gracias a mis padres, se ha intentado mantener una diversidad importante. No tanto estos cerezos que como se puede ver tienen ya sus años, por el sol del tronco y el tamaño que casi nos invade la casa. Tenemos un poquito más adelante también unos kiwis que hace treinta y tantos años a mi padre, cuando se pusieron un poquito en boga, se le corrió plantar. Tienen sus defectos, como podéis ver, y es que las distancias quizá no son las que ahora se aconsejan. En toda aquella zona de allí está llena de árboles que son manzanos. Y luego tenemos una zona dedicada a la huerta, lo más importante para nosotros son las alubias, las legumbres, porque es un producto que se puede consumir durante todo el año y nosotros vivimos, tres familias, comemos durante todo el año sin necesidad de hacer gasto alguno de las alubias que producimos justo en esta zona de aquí. Ahora en invierno tenemos aquí unos cultivos de coliflores, puerros, escarolas, en fin. Y esta zona de aquí, estos avellanos, inicialmente se pusieron con el interés de proteger los kiwis del viento, que se decía que era el principal enemigo de los kiwis. Y actualmente conseguimos unos cuarenta, cincuenta, hasta sesenta kilos de avellanas durante el año, que podemos consumirlas, asadas, o en fin. Aquí tenemos montado que no se vean unos pocos guisantes y más adelante se ven las uvas, que hemos ido adaptando. Antiguamente se tenía un tipo de variedad de uva, que era la poliblanc, que era la munemacha, llamamos aquí, que es una uva un poquito ácida. Y siguiendo los consejos del gobierno vasco, de diputación, hemos ido variando y hemos puesto la variedad de hondarrín. Hemos ido empujarando, pienso yo, el chacolí que hacemos aquí. Entonces lo bueno que tiene esta zona es la tranquilidad, el que nosotros no queremos ni tenemos ningún interés desde el punto de vista especulativo. Y simplemente queremos vivir como hemos vivido siempre, sin depender de comercios, de historias. Entonces, invitamos a la gente, ya que este es el último espacio verde que queda en Guecho, a que pasee, disfrute por una zona que está absolutamente libre de consumo. Aquí se puede hablar con nosotros, aquí podemos estar, intercambiar ideas, opiniones, incluso entre los diferentes aldeanos de la zona. Discutir también sobre las formas de cultivo, de plantación y cada uno mantiene, eso sí, su forma de hacer las cosas. Ahí están mis amigos los estorninos y nos ayudan un poquito también a consumir ya lo poco que queda ahí de manzanas y de frutas. Mira, 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 alguien que no está de acuerdo con los estorninos. Mira. Esto lo estamos utilizando como abono verde, aquí está plantada a beza, ahí hemos puesto regras, queremos ver un poquito las diferencias que hay entre un tipo de abono y otro tipo de abono, a ver cuál da mejor resultado. Antes nosotros teníamos vacas, entonces el abono que utilizábamos era la caca de vaca, la veñiga, vamos. La ventaja que teníamos era que lo que alimentaba las vacas era el maíz que teníamos en la huerta y la hierba que recogíamos. No había, era muy pequeña la cantidad que teníamos de pienso de elementos extraños. Pero claro, al desaparecer las vacas nos vemos obligados a, en principio nosotros no utilizamos abonos químicos y hasta ahora hemos utilizado simplemente la riqueza de esta tierra, que es increíble, la de años que ha estado dando. Antes dejábamos en Barbecho una zona que utilizábamos otra, pero al aumentar la familia nos vemos obligados a utilizar toda la huerta y a usar abonos de este tipo. Esto de la huerta no es un hobby, para nosotros es una forma de supervivencia, una forma de no dependencia, de gastar menos, de consumir aquello que nosotros producimos, de estar orgullosos de ellos, de ello y en fin, y no nuestra máxima aspiración es seguir manteniendo este tipo de vida. Esto que se ha plantado aquí delante. Bueno, esta superestación, que curiosamente se llama Ibarbengoa, nadie sabe por qué, es lo que en el año 2006 iba a ser el gran desarrollo de Andramari. Esta estación actualmente no tiene ningún sentido, de hecho está acabada hace meses, pero no sirve de nada, es decir, la gente de hecho no puede acceder ni bajarse en esta estación, ni hay acceso siquiera para ir al metro. Lo que venía unido a esta estación eran miles y miles y miles de viviendas. Lo que ha ocurrido es que la han hecho y nos están afectando, pues fíjate, esas luces que están ahí encendidas están día y noche. Con su vida. Sí, hay un estrés lumínico, un estrés sonoro por las pitadas del metro, etcétera, etcétera, y yo creo que fíjate, están afectando, no sé qué te parecerá, pero fíjate, este nogal estaba frondoso y estupendo hace dos años. Empezaron las obras, todo esto era maquinaria pesada, ruidos noche y día, durante seis meses han estado trabajando 24 horas los fines de semana. Y curiosamente, hola Tere, es mi vecino Tere, que también tiene su huerto. Hola Tere. Y curiosamente tenemos aquí el Níspero. Adelante Tere. El Níspero y el nogal, parece ser que han sufrido, son muy sensibles a las obras y a este desastre que está aquí enfrente, ¿no? Y bueno. Así que el nogal y el Níspero han muerto de tristeza. Pues la verdad es que sí, yo pienso que sí. Por eso he tenido que plantar otros tres nogales en honor a este pobre que ha estado aquí muchos años y de forma rápida y misteriosa se ha quedado así. Ese caserío que está ahí es el caserío de Martiturri. Este sector es el sector de Martiturri. Esa estrada que han cortado y que comunican a los vecinos de esta parte, con esa casita que está ahí abajo, una amiga de mi madre que se visitaban frecuentemente, como nos han cortado la comunicación y ahora están a tres kilómetros, pues no se pueden ver, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Ibarrengó. Podemos llamar a los nogales Landa, por ejemplo. Podemos llamar a los nogales cualquier cosa, Cemento, Landa, cualquier cosa, ¿no? Oye, pues encantado, Javi, de pasar una tarde agradable contigo y, nada, seguir luchando como asteris y obelis, que no se invadan aquí. Vamos a seguir luchando como la aldea gala de forma irreductible y no nos van a ganar. Muchas gracias. Bueno, cultivadores. ¡Gracias!